¡Suscríbete al canal! Que usted me dirá, ¿y qué nos va a contar de Alfonso de Borbón y Borbón? Nada más ni nada menos que el nombre le voy a contar. Porque no se llamaba Alfonso de Borbón y Borbón. Ah, no. No. Ya le voy a contar la cantidad de nombres que tenía este chico. No, tenía un montón de nombres. Algunos. Por eso eligió esto así como para... Claro. Ahí lo vemos. Mire qué simpaticón. Alfonso de Borbón y Borbón fue un noble de España que nació en Madrid el 15 de noviembre de 1866 y vivió hasta los 67 años. Murió el 28 de abril de 1934, luego de una vida en la que se mantuvo bastante alejado de la familia real española. Además estuvo casado durante su último periodo, no tuvo hijos y permaneció muy poco tiempo con su esposa luego de concretar el divorcio. Es por eso que, al día de hoy, el principal motivo por el cual se recuerda a este hombre, Alfonso de Borbón y Borbón, es por sus... No, no te puedo creer. Sí, señora, así es. Hasta el momento es una versión muy resumida de los nombres, se lo voy a contar, ¿eh? Su tatarabuelo, Carlos III, tenía solo dos nombres. A partir de la siguiente generación, su familia decidió crear la tradición de... A los hijos varones, colocarles nombres cada vez más largos, todos vinculados a santos. No, es la sumatoria. Claro, claro, imagínate. Es por eso que el bisabuelo, por ejemplo, de Alfonso de Borbón y Borbón, tenía 10 nombres. Sí. Su abuelo ya tuvo 17 nombres. Y aunque el incremento podría haber desaparecido con su padre, que tuvo 12 nombres, esto no ocurrió. Tras el nacimiento de Alfonso, sus padres decidieron colocarle un nombre mucho más extenso de los que tenían sus antepasados. ¿Le puedo decir todos los nombres? Ay, me muero, me encanta ver esto. ¿Cómo se llama? ¿Tengo tiempo? Ahí está. Bueno, a ver un poquito. Bueno, yo le voy leyendo los nombres. Alfonso se llamaba Alfonso María Isabel Francisco, Eugenio Gabriel, Pedro Sebastián, José Joaquín Ana Zacarías, Elizabeth Simeón, Tereso Pedro, Pablo Tadeo, Santiago Simón, Lucas, Juan Mateo, Andrés Bartolomé, Abrocio, Jerónimo Agustín, Bernardo Cándido, Gerardo Luis Gonzaga, Filomeno Camilo Cayetano, Andrés Avelino, Bruno Joaquín Picolimini, Felipe Luis Rey de Francia, ese era el nombre, Luis Rey de Francia. Ah, es todo. Ricardo Esteba Protomártir, Genaro Nicolás Estaliznado. Saltate alguno y llega al final. Bueno, y el último nombre era Isidro Manuel Antonio de Todos los Santos de Borbón y Borbón. No, qué locura. Bueno, 88 nombres, pero en el caso de contar los nombres dobles, por separado... Claro, porque leíste algunos dobles, ¿sí? Claro, la cifra asciende a 106 nombres. Ah. La vida de este muchacho, yo imagino lo que había hecho a la firma. Este muchacho transcurrió de una manera muy distinta a la que se esperaba de un noble del siglo XIX. Por un lado, cuando nació, no se le concedió el título de infante. Vio que cuando nacen estos, esta gente que viene con títulos nobiliarios, nacen con el título de infante. Bueno, a él no se lo dieron. Se alejó de la casa de Borbón, se casó en el año 1929 con Julia Méndez y Morales, que pertenecía a una clase social muy diferente. Por ejemplo, el entorno de la realeza despierta polémicas. No tuvo hijos, se divorció rápidamente. ¡Fa! Además, también se lo recuerda de haber alcanzado el título de el presidente de la Cruz Roja de España. Finalmente, su fallecimiento a los 67 años detuvo lugar el 28 de abril de 1934. No, me encantó, muy gracioso. ¡Qué maravilla! ¿Viste cuando está la mamá en casa que dice, Mercedes vení a comer? Imagínate cuando lo llamaban. No, que nadie, no. Alfonso de... Ya se te enfrió la comida. ¡Qué gracioso! Ya lo entiendo, Alfonso de Borbón y Borbón era mucho más fácil. Era más fácil. Ya está, el primero y el apellido. Y era largo ya. Y ya era largo, porque tiene el doble apellido. No, no, muy buena historia. Así que, bueno, si usted se queja de que se llama Mariano Ramón Roberto, por ejemplo, bueno, Alfonso de Borbón. ¿Cómo se llamas? Luis. Mariano Luis. Yazo. Ah. Hoy no salís, así me decía mi papá. Cuando mi papá me llamaba por los dos nombres era porque estaba complicada la cuestión. Sí, esa es típica. ¿Eh? Típica. Bueno, buenísima la historia que tú has dicho. De nada Mercedes Elizabeth, ¿eh? María Mercedes. Ah.